Muchos días aprovecho que voy al parque a pasear con los niños para entrenar un poquito. Uno de los recursos más prácticos es llevar unas gomas encima, porque no ocupan nada y son súper versátiles. Vamos a hacer una serie de ejercicios funcionales para movilizar varios músculos. Estos ejercicios son perfectos para completar cualquier entrenamiento. ¡Suscríbete al canal!